Automatic Equipment, ofreciendo servicio en toda la isla desde el 1966 para todas sus necesidades de control de acceso en su urbanización, condominio o industria, portones eléctricos, brazos mecánicos, tele-entries, beepers y sistema de estacionamiento. Contamos con personal altamente adiestrado, venta, reparación y servicio de una calidad que le garantiza resultados inmediatos. Ofrecemos contratos de mantenimiento preventivo sin costo adicional por piezas. Servicio los 7 días a la semana. ¡Llámenos ya!